La organización Amarillo y Negro Impresionante Llegó la tora La que todo el mundo adora Por su manera de ser ¡Qué mujer! Llegó la tora La que su cuerpo adhesora Un caudal de placer ¡Qué mujer! Oye mamá, tata mule ¿Qué quieres comer? Oye mamá, tata mule ¿Qué quieres comer? Oye mamá, tata mule ¿Qué quieres comer? Esa mulata Está por la goma Oye mamá, tata mule ¿Qué quieres comer? 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 Yo quisiera que vieran ustedes, esa mulata subiendo la loma Esa negrita como baila en la rumba, como baila en coma Suenan los bonitos Ampe los buenos 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 bonitos